El hospital St. Louis en París y su unidad de enfermedades infecciosas a la vanguardia de la lucha contra el SIDA. Este doctor tiene un hombre sano frente a él. ¿Alguna vez ha tenido sexo sin protección? Todavía no. Es imposible obtener la PrEP, el nuevo medicamento preventivo contra el SIDA, sin esta consulta. Luego de exámenes de sangre y de una serie de preguntas, el doctor le da la preinscripción al paciente. A partir de ahora el control se hará periódicamente. Así es, escuché hablar de la PrEP hace varios meses, incluso años, sin saber bien lo que era. Y cada vez más amigos a mi alrededor la tomaban, así que me interesé en el tema. La PrEP, por profilaxis preexposición, es un medicamento que puede tomarse diariamente o antes y después de una relación sexual considerada riesgosa. Puesto que solo protege contra el VIH, el uso del condón es indispensable. No protege contra la hepatitis C, ni contra la sífilis, ni contra la gonorrea, ni contra la clamidia cuya incidencia está aumentando. Así que claramente recomendamos que se siga usando el condón. En Francia la PrEP es 100% reembolsada por la seguridad social. El profesor Jean-Michel Molina, pionero del tratamiento, condujo un estudio que prueba su efectividad en casi el 100% de los casos. Para él, se debe garantizar el acceso gratuito a este medicamento. Esta píldora para prevenir el SIDA está destinada a todas las personas que corren un alto riesgo de infectarse con el virus. En el África subsahariana, para todos los jóvenes heterosexuales, hombres y mujeres que corren un alto riesgo de infección. En otros países como Francia, para los hombres homosexuales, pero también para las personas originarias de países altamente endémicos. Pero no todo el mundo ve con buenos ojos la llegada de la PrEP. Algunos activistas estiman que el medicamento promueve conductas de riesgo y consideran que el tratamiento es demasiado fuerte para su uso diario. Todo tratamiento con drogas, todo tratamiento químico no es inofensivo. También se puede no tener efectos secundarios físicos, pero tener efectos secundarios psicológicos. También hay otro aspecto con respecto a la PrEP, que es importante y es cuando uno se pone un condón, se ve, y entonces su pareja ve que usted se lo pone y comparte en su prevención. La PrEP tampoco es aceptada unánimemente por los médicos. Para el doctor Eric Kohn, al promover el no uso del condón, este medicamento lleva a un aumento de otras enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual habían comenzado a aumentar antes de la PrEP, pero la curva de aumento no es para nada la misma. Es decir, que antes de la PrEP la curva era así, desde la PrEP la curva es así, y eso nos preocupa. De vuelta al Hospital San Luis, donde los especialistas creen que este argumento no debe poner en tela de juicio el perogueroso científico en curso. Aumentamos la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual, pero no vamos a decir, para evitar el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, no hagamos más avances en la prevención del SIDA. No podemos comparar una infección bacteriana que va a ser tratada con la toma de un antibiótico, incluso con una sola inyección y una infección como el virus del SIDA, que amenaza su vida y que es de por vida. La PrEP todavía no es bien conocida por el público en general en Francia, pero en la comunidad gay se ha convertido en un tema de conversación muy popular. Me gusta el lado de la protección, pero al mismo tiempo me pregunto qué efecto podría tener en mi cuerpo al cabo de cierto tiempo. Es una pena, pero sí, he tomado riesgos antes y me permite protegerme ahora. Hay cerca de 300.000 personas que utilizan la PrEP en todo el mundo. 10.000 de ellos están en Francia. ¿Puede este tratamiento frenar de manera significativa la propagación del virus del SIDA? Aún es muy pronto para decirlo.